Gracias. En la especialidad de arqueología en 1983 y se licenció en Bellas Artes en la especialidad de conservación y restauración en 1989. En 1992 recibió una beca de ampliación de estudios de museología en el programa de formación de la National Gallery de Washington mediante beca concedida por el Comité Conjunto Comisión Fulbright. Desde 1986 trabaja como restauradora de material etnográfico en museos de etnografía y antropología como el Museo del Pueblo Español o el Museo del Traje y desde el año 2002 incorpora al equipo del Departamento de Escultura Policromada del Instituto del Patrimonio Cultural de España, donde trabaja en proyectos de conservación externo y en obras de taller. Actualmente está realizado la conservación de esculturas asiáticas del Museo Nacional de Artes Decorativas y esta circunstancia la ha hecho volcarse en estudiar y profundizar en las técnicas de policromía y materiales empleados en la construcción y decoración de la madera policromada en Asia. Pues nada, te doy la palabra Laura. Gracias. Hola, muchas gracias Leticia. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. En un principio pensaba hacer una participación práctica. Quería que la gente tuviera que entrar en contacto con las lacas, con la materialidad de las lacas, que viera su densidad, que viera su olor y cómo se trabajan. Pero por culpa de las circunstancias que vivimos actualmente, pues entonces ha tenido que ser a distancia. Entonces a distancia va a ser difícil poder transmitir un poco las sensaciones que se tienen delante de estos materiales en crudo. Por esta razón he tenido que hacer una presentación en vídeo y en fin, en principio tengo que agradecer a todas estas, toda la información que vais a ver a continuación, pues es una especie de reflexión y también una reorganización de todas las enseñanzas de los grandes maestros que han venido a España. Gracias al Museo de Artes Decorativas, en primer lugar a Yoshito Yamashita, que nos hizo unas grandes demostraciones de cómo son los materiales, pero también otros artistas que son patrimonio cultural viviente de Japón, como Yutaro Shimode, como Murose Kazumi y por supuesto, gracias a la ayuda de Yayoi Kawamura, que nos acompañó en todo momento para poder traducir lo que esta gente nos estaba contando. Hola, mi nombre es Laura Zavallos y trabajo en el Departamento de Conservación de Escultura aquí del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Hoy vamos a hablar de la lac asiática. Es un material que se ha empleado en Asia desde antiguo y tiene muchos usos. Se pueden elaborar revestimientos, preparaciones, pinturas, masillas escultóricas e incluso sirve como material de conservación y restauración. Con esta introducción pretendo que aprendamos a ver y a reconocer un poco mejor los objetos lacados de Asia. Nos servirá a los conservadores y restauradores para clasificar, para interpretar y por supuesto, este conocimiento nos ayudará a conservar las piezas. Tengo que pedir disculpas por el empleo de tantas palabras extranjeras, sobre todo por la terminología japonesa. He intentado reducir en lo posible, pero detrás de cada palabra hay todo un significado cultural que no podemos obviar. Y por ello doy paso al vídeo. Muchas gracias por su atención. La lac oriental procede de la savia de un árbol de la familia de los anacardos, del género toxicodendron, que crece en el área subtropical del sureste asiático. De este género, solo unos pocos árboles producen savia, aunque existen diferencias químicas entre los diferentes productos. La laca más conocida y con mayor tradición es la producida por la especie ruso-vermicífera que crece en Japón, en Corea y en China. Y vemos en el mapa en verde. Su principio activo es el urusión. Pero también tenemos la ruso-vermicífera de Vietnam, que vemos en rojo, cuyo principio activo es el lacol. Y en azul vemos la gluta o el arnorrea eusitata, cuyo principio activo es el titsiol. Y crece en el resto de la península de Indochina, que son los países de Myanmar, Camboya, Laos y Tailandia. Siempre existió comercio de laca entre las diferentes áreas, por lo que estas fronteras no son del todo impremeables. Hoy en día, tanto la recogida como el arte y la artesanía que se producen son muy apreciados y forman parte del patrimonio cultural inmaterial protegido de estos países. Se pueden ver muchos reportajes en YouTube sobre la recogida de la laca. En este tomado de la televisión de China, vemos el laborioso proceso de recoger gota a gota la resina del árbol. Esto se realiza durante la estación seca de junio, julio, septiembre y octubre. De cada árbol de 15 años, se recoge aproximadamente un vaso de laca. Esta savia, tal cual sale sin procesar, se denomina laca cruda. Y está mezclada con agua en una especie de emulsión de color lechoso que se va oscureciendo rápidamente en contacto con el aire. El proceso de refinado se realiza filtrando, batiendo y calentando la laca para que vaya perdiendo el agua. Una vez que la laca está comercializada, se distribuye a través de especialistas. Existen muchas variedades, muchas calidades y precios. Cada tubo de laca tiene una función específica dentro del proceso artístico. Resumiendo, vamos a conocer las lacas más importantes. Primero, la laca sin procesar o laca cruda. Y luego la laca procesada, que es la laca cruda a la que se retira el agua y se le añaden pigmentos o aceites. La laca cruda, no procesada, tiene su principal producción en China, donde recibe el nombre de Seiki. En Japón se le denomina Shishime. Es un producto fluido, tiene un aspecto más o menos lechoso por el agua que contiene y se oscurece rápidamente con el aire a medida que vamos trabajando con ella. Se emplea para muchas cosas. Sirve sola como imprimación de la madera y mezclada con otros componentes como adhesivo, como aglutinante para las capas de preparación y también vale para hacer masillas. La laca cruda recolectada en Japón se denomina Kiyomi. En Japón es considerada de mejor calidad, por tener procesos de recogida muy elaborados, un mejor refinado y por ello conservar mejor sus principios activos. Por ello no se emplean en preparaciones, sino para capas finales de acabado, para pinturas y para pintura maquillaje. Tanto la laca china como la japonesa, una vez secas, son de color pardo amarillento y tienen un brillo semi-mate. El resto de las lacas son lacas procesadas. Una vez eliminada el agua, pierde ese carácter lechoso y se vuelve transparente y líquida como la miel. Recibe varios nombres. En China, Kwan Ki y en Japón, Sugurome, que es un nombre genérico, aunque también se le denomina Suki y en Tokio tiene su propio nombre, que se le denomina Kijiro. Una vez seca, también es semi-mate y es un producto que sirve muy bien para mezclar con pigmentos y formar pinturas, o bien colores de base en la capa superior para pintar. La laca negra es la llamada Kuro o Roiro. Se colorea de dos formas. La forma Roiro se realiza químicamente añadiendo hidróxido férrico, mientras que la laca Kuro añade pigmento negro molido. Estas lacas son semi-brillantes y la Kuro es más opaca que el Roiro, aunque por lo general suelen venir mezcladas. Para terminar las lacas, tenemos las lacas con aceite, que son las lacas de acabado o barnices, y se denominan en Japón suai. Incorporan desde un 15-25% hasta un 40% de aceite. El aceite que se emplea, generalmente, es el aceite de linaza, aunque también se emplea aceite de tún y aceite de perilla. Meter aceite hace que la laca sea más oscura, más densa y más brillante. Hace que se noten menos los brochazos del pincel y quede una superficie más homogénea y más lisa. También se puede mezclar con colores como la anterior. Vamos a ver en qué y cómo se emplean las lacas. En primer lugar, cómo se aplica al fabricar o preparar el soporte de las obras, principalmente en los soportes de madera, que son los más habituales. Son los procesos de impregnación de la madera, de adhesión de elementos y empleo de masillas de rellenos o apliques escultóricos. Después vendrán las capas de policromía, donde voy a incluir las capas de aparejo y la composición de la pintura. La impregnación de la madera va a emplear básicamente laca cruda. A partir de ahora, emplearemos siempre protección para evitar las irritaciones que provoca el contacto con la laca. La impregnación sirve como un proceso previo de policromado o bien también vale como un acabado final de madera vista. La madera impregnada de laca es mucho más resistente a los cambios de humedad y sobre todo al ataque de insectos y microorganismos. Por eso se utiliza tanto en la impregnación de objetos de vajilla doméstica. La laca puede aplicarse sola, tal cual la estamos haciendo aquí, o bien se puede aplicar diluida en un disolvente poco polar como es la ligroína. De forma individual, la resina es un buen adhesivo, pero si se mezcla con otras sustancias se comporta mucho mejor. Se puede mezclar con cola animal, se puede mezclar con almidones o también con harinas de arroz o de trigo. Estos son siempre adhesivos que tienen diferente fluidez y diferente fuerza dependiendo de cómo queramos usarlos. El adhesivo más utilizado es el denominado en Japón muji, muji urushi, una mezcla de harina con laca cruda de calidad estándar. Primero hacemos una masa de harina, una masa de harina y agua que vaya quedando con una consistencia blanda y suave. Según los maestros, la textura ideal de la harina es cuando se parece a la carne del lóbulo de la oreja. Se añade poco a poco la laca a la masa de harina y se va extendiendo sobre el tablero para que vaya tomando contacto con el aire. Se va aplastando y se va amasando. Con ello, va cambiando poco a poco y va de color. El adhesivo de harina tiene mayor rigidez y fuerza que el de arroz, aunque se pueden mezclar ambos. Esto se debe a que la harina absorbe el agua de la laca y hace que el secado sea más lento, lo que ayuda a mejorar su fuerza y su adhesividad. El nori urushi, que es una pasta de arroz cocido, es menos espeso que el de harina y más flexible. Se pueden mezclar los dos, el nori y el muji. La textura ideal del nori urushi es cuando, al levantar la paleta, hace hilos de hasta 50 centímetros. El muji es un adhesivo que se emplea en los procesos de entelado. El colocar tela sobre una madera es un método de refuerzo para las juntas. También vale para las esquinas, incluso para una pieza de madera entera. Sirve además para regular la superficie y como base para que agarren mejor las capas posteriores de aparejos. Para ello se emplean gasas de lino o cáñamo. Y también pueden emplearse papel o fibras para los trabajos más finos. Si miramos contenimiento en los ensambles de esta escultura japonesa lacada, una vez desmontada, vemos que en la base de las juntas se han tapado con fibras de papel. Esto se ha hecho para evitar que la grieta se transmita a la policromía. También sirve como adhesivo para apliques, en este caso como el nácar. También vale para pegar espejos, para pegar vidrios que se utilizan en la decoración. Como adhesivo de nácar, el muji urushi se colorea de negro, añadiendo negro de humo, negro carbón, para que se destaque mejor la irisación blanca. El muji también se utiliza para pegar cerámicas bastante fuerte en la técnica de reparación tradicional japonesa denominada kintsugi, que incluye un dorado posterior con laca y polvo de oro. Si queremos dar más cuerpo al adhesivo, tanto para resanar madera o rellenar grietas, o alisar superficies, o hacer relieves, o directamente hacer esculturas, entonces se hacen masillas. Una masilla muy común es la que mezcla el muji urushi con el serrín, y es una masilla que se denomina en Japón kokusu. Se emplea serrín de diferentes maderas. En este caso es un serrín de hoj de color más claro. El kokusu también puede llevar fibras textiles, también puede llevar hueso molido, o hueso calcinado, o cuerno calcinado, para que se oscurezca, y también puede llevar otros componentes más o menos gruesos, o menos molidos, como puede ser cerámica molida. Todos estos componentes se van mezclando con el adhesivo, con el muji, que hemos hecho anteriormente, y se amasa hasta que quede una pasta uniforme. La pasta es como una plastelina, que se adhiere muy bien a cualquier soporte. No se puede aplicar en capas que sean más gruesas de 5 milímetros, o no secará correctamente. Si necesitamos mayor espesor, hay que aplicar capas sucesivas. También se puede moldear con espátula, con palillos, e incluso emplear moldes. Se pueden hacer hilos, se pueden crear relieves, el resultado se puede tallar, se puede lijar, igual que la madera, y es un material resistente y ligero. Desde muy antiguo, se ha empleado para hacer estatuas budistas en China y en Japón. Es la técnica denominada laca seca. Es una laca seca hueca cuyo único soporte es una tela encolada, no es encolada, más bien enlacada, con laca y con muji. Este es un ejemplo, este es un bodhisattva de la Galería Frier. Es un material, está realizada con kokuso, es un material plástico muy duradero y muy apreciado, y la técnica de emplear esta masilla de laca sobre tela se denomina en Japón kanshitu, y se ha empleado desde el siglo VII como técnica escultórica introducida de China. El kokuso es una masilla muy adhesiva, que sirve como material de reparación y de remodelación de esculturas. Aquí tenemos un ejemplo del Museo de Artes Decorativas, donde se cambió el volumen de la cara y otras partes del cuerpo para renovar el aspecto de una figura antigua anterior. Son reparaciones y reutilizaciones muy comunes en Asia. Lo podemos ver también en detalles de otras esculturas, aplicado en varias capas con diferentes granulometrías para que agarrara mejor el oro. Sin embargo, un material más sencillo es la pasta formada por serrín con laca. En Japón se denomina mako. Para hacerlo, previamente hemos tenido que humedecer serrín, preferiblemente de la noche anterior, y aquí usamos un serrín de madera de bojo, pero podemos utilizar otras maderas. Para repasar escultura budista, o para cubrir escultura budista, se empleaba serrín de madera de árbol de incienso, o bien serrín de madera de árbol de sándalo, que tienen una mayor connotación religiosa y se le considera una durabilidad mayor al no ser atacada por insectos. Al igual que la anterior, se mezcla poco a poco con la laca cruda, y mientras tanto la mezcla vemos que se va oscureciendo. Si queremos todavía oscurecer más, se añade negro de humo, negro carbono, serrín calcinado. También es una masilla muy adhesiva, aunque queda un poco más rubosa que la masilla que tiene arena. Una vez que tenemos el soporte alisado, y lijado, y repasado, se van añadiendo las siguientes preparaciones. Las más comunes de las piezas lacadas son las que emplean cargas con arcillas cocidas. Hay muchos tipos de arcillas que se pueden emplear como pareja. Todas juegan con el tamaño del grano, con la dureza y el color. Los colores varían dependiendo del modo de cocción de la arcilla. Cada área cultural utiliza sus tierras preferidas y es en el estudio de las bases donde se puede ganar bastante conocimiento sobre la procedencia de las obras. De forma lógica, las tierras de granulometría más gruesa, como es esta bolsa negra de ginoco, de la izquierda, se emplean en las capas inferiores. Y las más finas, que están en las bolsas rojas, amarillas y blancas, son denominadas tonoco, son como un polvo de talco y se emplean en las capas superiores. Para hacerlo, el barro, la arcilla, se va mezclando previamente con agua. En este caso, hemos preparado ginoco. Se va amasando con la laca cruda, también poco a poco, para que vaya emulsionando la laca con la mezcla y se integre bien. Lo vamos extendiendo y aplastando para que vaya cogiendo aire y para que se inicie la reacción de polimerización de la laca. Vemos que va tomando un color más oscuro que se ennegrecerá cuando termine de secarse. La mezcla con tonoco, de arcilla cocida molida, se denomina sabi. Las preparaciones de tierras y de laca son muy oscuras, son casi negras o casi totalmente negras si a la preparación se le añade tinte o se le añade pigmento negro. Estas preparaciones oscuras realizan mucho los dorados y los colores. En la pieza que vimos antes, se puede apreciar la sucesión de capas de preparación grises y sobre ellas, una capa de color negro y por último, una capa roja donde se adhiere el pan de oro. Es importante saber reconocer los diferentes tipos de base para comprender su funcionamiento y poder diseñar los tratamientos de conservación. No todas las preparaciones llevan laca. Es muy normal encontrar preparaciones que o bien siendo de laca están adulteradas con cola animal o bien son directamente preparaciones de cola animal. La laca es un material muy caro y entonces se adultera con bastante facilidad sobre todo en los casos de laca empleada para exportar de Asia a Europa. Las preparaciones con cola son muy fáciles de distinguir porque son preparaciones claras. Una base clara potencia los colores pero es mucho menos resistente que una base con laca y lo vemos en esta fiambrera realizada con pintura de laca. Pero tiene una preparación clara que se ve a través de sus levantamientos y de sus pérdidas. En el detalle se ve la falta de adhesión y la desintegración de la preparación. Esto se debe a la descomposición de la cola. Con cola también se pueden emplear tierras igual que con laca. Con cola también se pueden preparar masillas de serrín. Las masillas de serrín con cola que también se utilizan en Europa. Por ejemplo esta. Esta es una masilla que se puede lijar y que se puede repasar lo mismo que si fuera madera. Veis que está aquí también por aquí repasado. Es también rugosa y se distingue por su color claro a diferencia de la que se realiza con laca. Un ejemplo de este tipo de preparación o de masilla de alisado realizada con serrín y cola lo tenemos en esta imagen que es un detalle de la escultura que tengo detrás. Es la imagen del sombrero que está modelado con una masilla similar a la que os he enseñado antes. Voy a acercaros la escultura para que la tengamos más bien. Bien, aunque no se leve la cabeza la vemos nosotros en la imagen. Esta escultura tiene un núcleo de madera al cual se le ha adherido el acabado final con serrín y cola. Lo más habitual para utilizar la cola y aprovechar las cualidades de las preparaciones claras es utilizarla con preparaciones blancas. En Asia es muy común la preparación de gofun. Es muy habitual y muy tradicional. Son fondos blancos muy luminosos. Gofun es la denominación japonesa del polvo blanco que es carbonato cálcico extraído de la parte interior de las ostras. El gofun no se puede mezclar con laca. Ya os contaré después por qué. Hay varias calidades. La mejor calidad es la parte más superficial y fina que está en contacto con el cuerpo del animal que es más blanca y sirve también incluso como pigmento como pigmento blanco. La elaboración del gofun es bastante peculiar. Primero se muere en el mortero para eliminar bien los grumos y se va añadiendo una solución de cola animal tibia y se va amasando con el mortero hasta que se empape bien. Una vez que ha empapado lo trabajamos ya con las manos y ya no es un producto irritante podemos tocarlo y vamos formando una bola bien amasada. Ahora viene lo divertido y lo trabajoso también. Esta bola preparada la golpeamos contra la mesa una y otra vez se golpea hasta 100 veces. De eso recibe el nombre de gofun utilizado hasta de gofun golpeado 100 veces. Y en China se martillea durante horas tipos de masas parecidas. Esto hace que la masilla se vuelva como un chicle se vuelve mucho más elástica y al doblarla no forma esas grietecitas que molestan tanto digamos que a la hora de aplicarse. Este maquerrón una vez preparado ya está listo para usar se introduce en agua se espera que se hidrate y se diluye con los dedos hasta conseguir la densidad que queramos. Una vez que ya está listo se puede aplicar perfectamente ya sobre madera o sobre la preparación que hayamos hecho antes. Las capas de preparación son más blancas son más luminosas que las capas de yeso y por eso se colocan encima de estas. Esto es un ejemplo que es una reproducción de la capa de preparación que tiene esta escultura en esta parte de aquí. Y vamos a verlo en... la vemos en detalle en la fotografía. Aquí se ve que esta escultura tiene una primera capa de yeso que es una capa más gris más oscura y sobre ella la capa luminosa la capa de carbonato que es súper fina a la hora de lijarse. Luego sobre ello han dibujado ya el dibujo y sobre ese dibujo ya han realizado los relieves. Si no queremos realmente realizar este largo proceso se puede comprar la masilla en tubo para realizar la pintura tradicional japonesa o nihonga que se hace que es que nihonga es una pintura tradicional al temple de cola. Para terminar las lacas de color en Japón se denomina hiro urushi y se emplea para él laca procesada y pigmentos. No todos los pigmentos son compatibles como el urushi como he dicho antes. Esto sucede porque la laca es un medio ácido tiene aproximadamente un pH de 4,6 y esto descompone los pigmentos como el blanco de plomo el carbonato cálcico la azurita y la malaquita que son básicamente pigmentos de carbonatos. La reacción con los pigmentos aparte de alterar su color inhibe el proceso de secado de la laca y por eso el abanico tradicional de colores de la laca está muy limitado a rojos, negros y eventualmente amarillos utilizando oro pigmento. Recientemente se han utilizado ya desde que se inventaron los pigmentos sintéticos de cromo y de titanio en las obras de laca contemporánea. Son inertes y no reaccionan. Esto ha permitido un uso más amplio de colores por parte de los artistas actualmente. Sin embargo, los colores más habituales como hemos dicho tradicionales son el color rojo vermellón Shou denominado Shou en China y también en Japón son muy parecidos negro por supuesto y el óxido de hierro rojo o bengara que se denomina bengara en Japón. El rojo vermellón es un fruto de mercurio un material letal venenoso. En la antigüedad era un pigmento muy apreciado que se obtenía de la roca natural el ginabrio un subproducto de la extracción del mercurio. Es un material es costoso y peligroso de obtener y tiene más impurezas que lo hace más oscuro. Por eso en China se obtenía el vermellón sintético más puro y de mejor calidad desde el siglo IV a.C. El vermellón sintético tiene diferentes matices desde un rojo naranjado hasta un color hígado. Como en toda la fabricación de pinturas el pigmento debe estar bien molido y bien unido a la laca. Se va añadiendo despacio el polvo y el tiempo de la molienda puede extenderse de media de media hora a diez horas dependiendo de la paciencia o la calidad deseada del producto. El ginabrio por supuesto hay que emplearlo con sumo cuidado. En China se ha empleado mucho es muy típico la laca tallada roja Sweet Soup que son aplicaciones sucesivas de laca de color que posteriormente se tallan. Un pigmento más amable es el óxido de hierro de Valencia 3 el óxido de hierro rojo o hematita. Es un pigmento más estable pero menos vivo que el cinabrio. Es adecuado para combinarse con oro porque no lleva mercurio que pueda reaccionar con las hojas metálicas. Por eso se emplea como base de los dorados y para la pintura de maquillaje con oro en polvo. Las técnicas artísticas que se pueden realizar con laca son lujosas muy variadas y son demasiado extensas. No tenemos tiempo de exponerlas aquí pero podéis consultar en las enciclopedias el trabajo maravilloso y creativo de los artistas chinos indochinos y japoneses. Muchas gracias por vuestra atención. Laura, muchísimas gracias. Gracias por esta presentación. Iniciamos ahora con esta presentación que además ha sido especialmente creativa aparte de que se trata de un material completamente ajeno bueno pues la presentación también ha sido diferente y muy entretenida y muy práctica. Gracias.